En el capítulo 1 del Evangelio de San Marco, Jesús llama a sus primeros discípulos y dice que ellos de inmediato dejaron las redes y los siguieron. Hoy nosotros también aceptamos seguir a Jesús, pero tomando las redes. Yo soy Mel González, soy de la Parroquia Inmaculada Concepción de Maquinista Sabio, hice la jornada número 58 de Mujeres y soy la coordinadora de la Comisión Prensa y Difusión. En la comisión nos encargamos de la difusión de noticias, información, eventos o actividades del movimiento a través de diferentes plataformas y redes sociales como Instagram, Facebook o Youtube. También nos encargamos del armado, del diseño y la estética del material que nos llega del resto de las comisiones para que a la hora de ayudar a las redes llegue de la mejor manera para ustedes. Los miembros de esta comisión estamos en contacto con ustedes respondiendo mensajes, dudas y comentarios. Y compartiendo todo lo que nos envían. En este tiempo que nos encontramos un poco más alejados, trabajamos para generar y afianzar un vínculo entre todos los miembros de esta familia de Coral. Nuestra misión además de coordinar con el SECRE y con el resto de las comisiones es la de utilizar los medios de comunicación para así seguir evangelizando y llevar a Cristo a un alma y mil más. Gracias. 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 Gracias.